Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy estoy en uno de los sitios más mágicos, más espectaculares y más bellos de este país. No es más y nada menos que la ciudad de Puerto Cabello. Estoy con unos panas míos de cuando estaba carajito. Sigue siendo amigo mío, lo que pasa es que estamos más viejos. Están más viejos. Mira, Coco, Nelson y Marco Guedes. Y Racito. Mira, mira esto, miren. En la Marina de aquí de Puerto Cabello, que están haciendo un restaurante espectacular, que cuando lo terminen, bueno, no les voy a decir nada, pero miren esto. Miren, 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 miren. Entonces ya van a ver cómo va a quedar esto. Así que... Y con el perdón de las personas como yo, que les ha dado COVID, y estamos un poquito mejor, gracias a Dios, en este espacio maravilloso, estamos oyendo a Super Trump. Miren. Trabajo Drácula, no saben lo que es esto, de lo maravilloso. Una liga con tabaco venezolano y nicaragüense. Espectacular. Oye, vale. A Drácula también le sale, vale. Tenía como, ¿qué? Un año que no me fumaba un tabaco. El COVID me dejó liquidado. Entonces, bueno, como estamos en diciembre, y se supone que hoy decidí descansar un ratico y hablar con mis panas. Bueno, aquí estoy. Chau.